3, 2, 1, tiempo Me lamento de penal, chaval Tú aquí ya no puedes hacer más Y pollas, vas a tener un retraso mental Cuando me comas la pollas, no podrás hacer más Mira que no puedo hacer más Que me dices que ahora mismo sabes Que ahora ya se contradice Que ahora mismo sabes que te asunto Y que me ten aquí a rapear al hijo de Rajoy Yo soy hijo de Rajoy y aquí vengo y ya te mato Porque rapeando yo causo desparpajo Tú la metes de penalti, pues me la suda el pavo Porque eres del Atleti y Juanfran al palo Por eso cuando yo vengo te lo digo por delante Eres retrasado y no te quedas delante Porque yo soy hijo de Rajoy y al menos soy importante Mira que eres interesante, ya lo ves Que ahora mismo sabes que no te ven los chavales Que te me dices, ve, voy aquí a rapear Porque soy importante, tengo mucho fan Mucho fan, pero mira Yankee se te sube Porque en la batalla ya no te sube ni a flúster Este hermano, tú eres como Franco Calienta, que sumas en cuanto subes En cuanto subes, me lo dices, ve En serio expliques, que tiene el nivel Este gilipollas me dice de Franco Pero tiene el nivel como si viniera a ser a percifer Mira que me dices ahora mismo De este que me trata de pequeño Si te cojo ya te enseño Que me vienes aquí tirándome de novato Que te vengo, te doy la sorpresa Y me llevo el campeonato Y me llevo el campeonato y me la suda chico Yo ya te arrepiento, soy el mejor del equipo Aquí tenemos a Hitler y aquí tenemos a Franco Y como se llama, el Bayern de los caídos Si, yo aquí te he dado No puedes contra mí, por eso te he follado Dices que si te vas a llevar el campeonato Claro que si eres el campeón de los retrasados Mira, mira que ahora que me dice que lo manda Que ahora mismo en la batalla sabe que ya lo manda Porque me tira este parece el manco de levanto Vaya el medio caído, si me caigo me levanto Caigo me levanto, pero mira nigga En la batalla yo tengo la rimarria Podrías el retrasado o el que hay los cromosomas Hijo de Waterway sobre dosis de trisomía Tiempo, tiempo, tiempo Vale, jurado Me lo das en 3, 2, 1 Vale, tú eres Pao Pao